Bueno, normalmente si viene muy frío, porque yo no puedo estar frío o muy frío, no puedo cortarlo, tengo que atemperarlo primero, porque si no se puede, es muy quebradizo cuando está muy frío, digamos que está súper ordenado y a poco que lo toque se puede romper por donde tú no quieres. A los entre 0 y 4 grados es cuando se corta, perfecto. Vale, ya está, pues ya. Es que no me gustaba tanto este lado, este está mejor. Bueno, pues yo con este hielo lo que hago es generar piezas más pequeñas que luego utilizo para, por ejemplo, poner un whisky en the rocks o un cóctel. Entonces ahora lo que tengo que hacer es cortar un poquito esta... Vale. Sobre todo hay que tener paciencia con el hielo. Es un trabajo más de paciencia que de otra cosa. Vamos a intentar que salga un corte recto y bueno, y no haya que repetir la toma. Estaría bien. Normalmente tengo un martillo, pero últimamente me está dando mejor resultado esto, que rebota guay. Vamos a empezar. Vamos a empezar. . y Bueno, y así de uno en uno, hasta que lo haces a un tamaño que quepa con un vaso. Julio, ¿qué tal? Aquí, admirándote. Vale, ahora lo que voy a hacer, en vez de cortarlo todo de golpe, voy a cortar una, hasta sacar un bloque que valga una pena. Se me cago esto, me recuerdo cuando compras un cuchillo y tiene las instrucciones y pone, no cortar alimentos congelados. Sí, sí, espérate. Ahora voy. Es importante tenerlo afilado porque si no, en este primer momento, no hace la primera estalla. Digamos que hay que aplicar mucha más fuerza y la fuerza no va tan direccionada como si el cuchillo estuviera súper bien afilado. Si está bien afilado, toda la presión está sobre algo muy, muy, muy fino. Es lo que permite que se corte con mayor facilidad. ¿Qué tal? ¿Qué cuchillo estás usando? ¿Qué cuchillo estás usando? Una macheta china, en este caso. Hay, normalmente para este tipo de cortes, que bueno, esto proviene de Japón, básicamente. Utilizan los cuchillos para noodles, que tienen, aquí tendrían un poquito más de filo hasta aquí. Entonces claro, al tener más superficie y ser recto, lo que te comentaba antes, te permiten cortar piezas más grandes. Pero bueno, este es el cuchillo más grande que he encontrado yo de este aspecto, de largo, y me va bien. Me gustaría que fuera más recto, pero tampoco me ha dado mucho problema, sí. Bueno, vamos a ver qué tal. Podría haber bajado el martillo también, pero bueno. He rallado, eh. Es bastante hipnótico. Que rasque partícula de hielo antes que salte. Esa es la cámara, siempre queda muy guay. ¿Eh? Que rasque partícula de hielo antes, rasque hielo, que salte, que esa cámara queda muy chula. Bueno, vamos a ver. Se mueve mucho. ¿Dónde aprendiste a hacer esto? Uff, un poco raro. Eh, nosotros empezamos haciendo hielo, sin tener ni idea de cómo cortarlo. Entonces, cuando ya tuve hielo, dije yo, vale, ¿y ahora qué hago? Entonces, me compré un machete de estos de jungla, así a grande, y me ponía a cortarlo así. Luego vi que era una pérdida de tiempo y sobre todo de hielo. A ver, sacaba piezas bastante buenas, ¿eh? Estaba bastante afilado, de hecho. Y fue cuando empezamos a utilizar sierras. Entonces usábamos unas sierras japonesas, que tienen unos dientes así, cada diente va a su, a su dirección. Bueno, está así, está así. Pero con eso, acabamos con tendinitis en el brazo y nos reventaban. Entonces, unos colegas que trabajaron en Londres, que ellos trabajaban mucho el hielo, me enseñaron esta técnica y desde entonces es la que utilizo. Y a día de hoy, pues bueno, hago algún curso de corte de hielo para, o sea, imparto algún curso de corte de hielo. ¿De dónde viene esta técnica? De Japón. De Japón, sucede una cosa curiosa, y es que no hay cubitos de hielo. La gente no compra cubitos de hielo, no se hacen cubitos de hielo en general. O sea, son muy caros. Entonces lo que hacen es, tienen piezas grandes, que es la que venden, y es lo que utilizan para trabajar. Por lo cual, ante la necesidad es donde salen este tipo de técnicas. ¿Allí lo utilizan también en coctelería? Sí. ¿O tienen más aplicaciones? Bueno, yo se lo he visto en coctelería. Luego también he visto gente que lo utiliza para servir esos sushi, datos o alguna cosa. En coctelería es donde yo más lo he visto. Y el hecho de golpear un filo que es algo delicado contra algo duro que es el hielo, que es lo que nos comentabas antes, que en las propias instrucciones te dicen que no lo hagas. ¿Qué clase de mantenimiento extra necesita...? Tú tienes que tener un cuchillo que te permita mucha caña. Yo hay cosas que no utilizaría, por ejemplo, aceros al carbono y cosas así, pues les aconsejaría directamente, porque al primer golpe que le das, yo creo que te cargas incluso la mena del cuchillo, y no habría hacia dónde ir un cuchillo de acero, incluso cuchillo de damasco no tendría por qué tener ningún problema, siempre que sea completamente acero inoxidable. Y mantenimiento, pues bueno, estar muy alerta de la hoja, hay que afilar. Cada tres o cuatro bloques hay que afilar, porque si no se nota un montón la diferencia. Este es el segundo bloque que corta desde la última afilada, y yo lo estoy nojando. Generalmente entonces entiendo que para este uso está mejor un acero blando que te asegure que no se vaya a romper, más que un acero muy duro, como puede ser un acero azul, un acero blando japonés que se vaya a astillar. Eso es astilla y es una pena, además tratar un cuchillo, de alguna forma se está maltratando el cuchillo, y es así. Por eso yo no aconsejo gastarse una cantidad de dinero estratosférica a un cuchillo para cortar lleno. Hombre, si puedes, si quieres, genial. No voy a ser yo el que te diga. El deterioro del cuchillo que va a sufrir. El cuchillo sufre y hay que meterle afilados constantes, y a una milla que te salga, a lo mejor son dos milímetros que te comes de hoja de cuchillo. No mola él. ¿Has probado alguna vez con otro tipo de cuchillo? Cuando empezaste todo este tiempo, aparte del machete... Empecé con cuchillos... No, el primer cuchillo que tuve para cortar hielo fue una macheta Swiss, que era mucho más dura que esta, pero era mucho más gorda. Y se me desafinaba constantemente, y para volver a sacar el film me veía negro. Entonces luego vi el... Daibao, ¿no? Es este. Es un Kaidao. Kaidao, eso. Kaidao sería la chuela china. Exacto. Pues la vi... Porque ese tiene un poco menos de... Vamos a vernos de la chuela, ¿verdad? Y dije, wow, esto... ¿Por qué te gusta el tipo de...? Este formato, sí. Y además... Y apito por ahí de... De gente que se dedique un poco a este arte, ¿no? ¿A el de corte de hielo? Hay más gente que haga esto. Sí, sí. Hay un par de personas más en España. No, pero es que utilizan, que... Sí, ¿cuáles son sus herramientas? Ah, vale. Yo he visto otro. Mira, el otro compañero que tengo hace una técnica mixta, sierra y cuchillo. Tiene un cuchillo de noodles, y luego tiene una puntilla de damasco. Luego tiene un formón con una forma ligeramente ovalada arriba, que está afilado a más no poder, pero yo creo que no lo ha usado a día de hoy. O sea, no lo ha usado. Y luego las otras personas que he visto son de mi opinión. Ellos utilizan un cuchillo normal y corriente bien afilado y... Y ya hacéis esto en el bath, o sea, los clientes por el simple... La sensación que se tiene al tomar una copa con este tipo de hielo es muy satisfactoria. Ahora lo veréis. O sea, si está el cuchillo bien afilado hace esto. Se nota entonces la diferencia entre hielo industrial y hielo tallado a mano, ¿no entiendes? Sí. Acá me veis... Un segundo, oja. O sea, aquí una foto de ahí, se veis rompiendo, está para allá atrás. El tema sería poner piezas así. Entonces, dejadme que vaya por un vaso. Seguramente no es mi vaso favorito para este tipo de hielo. Para que veáis un poco la sensación. Bueno, ahora tengo que... Creo que no me va a entrar, ¿eh? Casi, casi. Vale, ahora tendríamos varias opciones, por ejemplo. Podríamos... Podríamos... Dejarlo así. Podría darle forma de diamante... O... Hacerlo más pequeño así. Podríamos hacerlo así. Ah, el diamante. Bueno, voy a hacer primero este un pequeño, más pequeño, y voy a coger uno más grande. Para hacer... Ahora. Ahora sí. Entonces, claro, cuando tienes un hielo grande, y la superficie de contacto es menor, porque no hay varias piezas pequeñas, sino que hay una que es grande y constante, a la hora de servir un destilado, destilados nobles, whisky, ron, coñac, lo que se quiera, se diluye menos y mantiene el frío, y más frío que con piezas pequeñas. Entonces, este sería el resultado. Después sea una copa. Muy bueno. Vamos a hacer un diamante. ¿Te costó mucho llegar a aprender la técnica? Al menos lo básico, no tengo ya a dominarla, sino los aspectos básicos. Bueno, la técnica no es difícil. Lo difícil es mantener rendimientos. Y, por ejemplo, cuando hice el primer corte, muchas veces lo que pasa es que, vale, yo quiero que el corte sea así, recto. ¿Qué pasa? No esperas lo suficiente, no tienes el cuchillo lo suficientemente afilado, los golpes no van donde tienen que ir, porque tú vas viendo por dónde bajan, aquí no baja, igual tengo que cambiar aquí, aquí sí que baja mantengo aquí, luego tengo que volver a cambiar. Según un don de golpes, cambia. Y según con qué golpes, también. Todas las cosas no valen para golpear, algunas que amortiguan el golpe y no cortan. Entonces, cuando vas así, hay veces que en vez de caer recto, te hace esto. Y ahí estás perdiendo hielo, pero vamos, merma. Eso es merma. Merma es perder dinero y al final no sale tan a cuenta. ¿Qué coste tiene un bloque de esto? Pues yo tengo un muy buen proveedor, la verdad. Y me saca el bloque de 30 kilos a 30 euros. ¿Es el más grande que cortas? ¿30 kilos? ¿O has cortado más...? Yo he cortado el más grande. Yo hacía el hielo así, me quedaba así. Lo que pasa es que daba mucho trabajo. ¿Cómo fabricabas el hielo? Pues nos montamos un sistema de ingeniería precaria, constante, que era un arcón de acero, un gastronorm grande, recubierto con espuma de poliuretano por los lados, no por debajo, y una tapa de porexpán grueso encima. Dentro, dejaba un espacio para poner un aereador de pecera, que era un ventilador de agua, básicamente. Entonces, lo que hacía era que el frío entrara en mayor medida por la parte de abajo, y la superficie no se congelara en ningún momento porque se estaba moviendo. Con lo cual consigo que el hielo se congele de abajo arriba y no se quede aire en medio, haciendo que se quede blanco. ¿Cuánto tiempo le podría llevar a alguien que no sepa hacer esto, vea el vídeo y diga Ah, pues mira, me gusta. ¿Cuánto tiempo le podría llevar a hacer algo más o menos de otro? Si se lo propone, con un poco de precisión, no mucho, ¿eh? ¿Semanas? ¿Meses? Un par de meses, a lo mejor, un par de meses. No debería... O sea, no debería suponer mayor trauma. Paciencia y constancia, ¿no? En el hielo es sobre todo paciencia de saber esperar los tiempos y que las cosas vayan, pues, un poco a... ¿No forzar el hielo? Sí, básicamente es eso. Con todas las mellas que tiene, ¿eh? ¿Y lo que es capaz que tienes aquí que sale como...? Ah, claro, es que hay veces que tiene errores el hielo. Es lo que tiene comprar lo barato. Pero no suele traer esto. Lo que hago es intentar minimizar esta parte y quedarme con la bolsa. Entonces, normalmente yo a la hora de trabajar no me doy tanta parsimonia. Yo sería... Vale. Estoco piezas así. Y en el momento del servicio yo lo que hago es esto. Y miro que me queden bien. ¿Queréis que le meta caña o lo hago? Dale caña. Dale caña. Vamos a ir. Yo voy a hacer un servicio. Bueno, si os habéis fijado, el pequeño lo utilizo más para el servicio y este es el que utilizo para cortar el bloque grande. ¿De qué material es el filipro? Lo que hablábamos antes. ¿Dime? ¿De qué material es el filipro? Quizás hay un mazo para... Ah, esto es... Teflón. Pero normalmente es un mazo de madera. Lo que no lo tengo aquí. No, no veo nada. Está, está en lo negro la pantalla. Joder, que guay, ¿no? Tenemos que pasar. Bueno, no me ha quedado tan mal. Este lo puedo sacar bien. ¿Lo puedes cuadrar un poco? Mira, con toda la experiencia ya no puedo pasar esto. De hecho, cuando doy cursos hay veces que intento que me pase a propósito para que lo vea. Porque luego llegan y dicen... Ah, qué fácil, ¿eh? No, no, no. Al principio lo que hacía era esto. Y me cargaba los lomos de los cuchillos a los locos. Pues no he dado muchos, he dado tres. El año pasado en Madrid Fusión, di uno. Este año he dado uno en Madrid para bartenders, han venido unas 30 personas. Y ahora el viernes que viene, aprovecho las vacaciones y doy uno en Barcelona. Y también habrá 20 o 30. O sea, que poco a poco hay gente que se anima a... Sí, lo que pasa es que... A ver, tiene sus engorros. Y es que si espabilas en 20 minutos, lo liquidas. Pero si no tienes práctica, tienes que andar mirando y tal, lleva más. Entonces, pues eso al final del día, entre todas las tareas que se hacen en un bar, pues una hora menos de una persona es mucho tiempo. Y es que se hacen en un bar, Y nada, se trata de darle prisa y darle caña, pues que si no, no... Hay veces que me gusta dejar piezas muy irregulares, otras que me gusta dejar piezas menos regulares, así puedo jugar y hacer cosas, depende. Luego hay veces que me gusta hacer piezas para hacerlo en drinks. Sería... No. 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 Salud. ¡Suscríbete! 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 Entonces, claro, mucha gente cuando se mete a esto, sobre todo en Inglaterra, se compra cuchillos japoneses y se la acaban rompiendo y dicen que son malos. Bueno, los cuchillos japoneses no son malos. Lo que pasa es que no están para esto. Entonces, para esto, lo que recomiendo yo siempre es eso, acero alemán. Justo, va perfecto. Tanto para el Nakiri, aunque este no lo es. Un acero inoxidable, sobre todo. ¿Un acero? No, pero es que al final... Sobre todo que sea blato. Eso, acero con... no un acero muy duro, ¿no? Contra el hielo. No puede ser muy duro, porque es que si no... Tengo un post preparado, de hecho, para la máquina, hablando de esto, de la empresa de los cuchillos. Mira, con esto nos vale como... como una razón de... de uso, ¿no? De cómo escoger la dureza de un cuchillo. Entonces, si tú tienes un cuchillo muy blando y no muy duro, llamarlo a X, a Y. Si la fuerza, lo que vas a cortar, está entre medias de los dos, y que comprensa el día de hoy, lo que va a cortar. Si la fuerza va a ser mayor, que la dureza del cuchillo más duro, te interesa el blando porque... Quiero dejarle... ahora, para cuando venga una... una lámina lista. ¿Cuántas veces estás tan eldeo, por favor? Ninguna. ¿Una? Sí. Una vez haciendo esto, lo que hago así, no sé cómo hice, que metí el dedo aquí. Y dice, fa, y me tuve que ir a dar puntos. Pero fue por el hacer el todo. Ah, estaba haciendo un vídeo. Me voy a hacer un vídeo. Me corto. Pero bueno, de estar así nunca. Luego, con esto se pueden hacer esferas, se pueden hacer las de Dios. Hay unos vídeos de unos chinos, que con un machete, haciendo esto, pues van poniendo el hielo así, y se hacen esferas. Les lleva la eternidad, eh. Y luego, yo puedo hacer esferas, pero con un punzón, lo que tampoco lo tengo aquí. Dime. ¿El tipo de frío que usas va en función de la bebida? Sí. Y en función del vaso, ¿no? Sobre todo. Va en función del vaso, ¿no? Va en función del vaso y de la bebida, y de lo que quiero dar a beber. Por ejemplo. Bueno, luego la pongo más rica. ¿Ese es para qué? ¿Ese es para qué bebida? No, es para el sushi de él, de después. Yo, por ejemplo, tú depende de la bebida que tengas, me voy a coger un par de vasos. Entonces, claro, según la bebida que vayas a presentar, puedes hacer el cubito de una forma o de otra. Entonces, yo, por ejemplo, esto es un poco. Hay algo que tienes que reconozido. Y aún? T ese es el cubito de una vez que se le paga. Chau, Juan. Quiero a poca, no se le paga, ya, yo. Quiero a poca. Quiero. Quiero a poco. Quiero a ti, como tu, cuando me derramo, ya, cuánto, tú? Quiero a poca, bola, no sé. Quiero a ti. O sea, según quieras puedes ponerlo. Y según como sea la bebida. Hay bebidas que yo, por ejemplo, no utilizo este hielo. Utilizo el normal para poner. Esto hay gente que lo aprovecha para poner a los mojitos luego. Pero ahora no tengo para comer. Lo voy a hacer. Y así. ¿Queréis probar?